Me falta el otro ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Maite Prida y feliz de que se empiecen a conectar con nosotros Van a preguntarme que por qué traigo el pelo tan coquetón Y se lo digo a ustedes que están en las redes Porque al rato tengo un evento padrísimo Ya les platicaré en el primer bloque de lo que se trata Y pues no me dio tiempo de arreglármelo porque me lo van a arreglar al rato Pero qué bueno que ya se empiezan a conectar Bienvenidos, hoy tenemos un tema súper interesante Vamos a estar hablando acerca del Reiki ¿Qué es el Reiki? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se ha hecho terapias de Reiki? ¿Ha ido a sesiones o algo? Empiecenme a escribir, háganme preguntas, sus comentarios Vamos a tener aquí una experta padrísima que nos va a estar ayudando Para que entendamos todo esto mejor y demás Así que ya vamos cargados de energía positiva para empezar este programa el día de hoy Segundo porque ya está la cancioncita al aire Así que ya vamos en un segundo Un programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud Hoy ya es tu día lleno de alegría Desde México te invito a vicar Con tus gustos, tus amigos, te ilusiones que te invito a visitar Gracias, María ¿Ya te conectaste ya? Ya Hola amigos de Arriba con Maite, ya estamos a punto de salir Me estoy conectando aquí para ver quiénes se conectan con nosotros ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de Arriba con Maite Un programa hecho con muchísimo cariño Con el propósito de ayudarnos a todos a despertar Esa maravillosa conciencia que tenemos A convertirnos en mejores seres humanos En seres espirituales más humanos Y en personas que sabemos vivir la vida a plenitud Me encanta que nos estén acompañando el día de hoy Por muchas razones Primero que nada les doy la bienvenida a quienes nos están escuchando A través de la señal de Radio Centro 1030 AM Porque eso es calidad en tu vida Estamos en Señal Digital y también en todas mis redes sociales En Facebook, en Maite Prida En YouTube, estamos en Maite Prida También en Instagram, también por Maite Prida Y ya tenemos nuestra nueva página Arriba con Maite, también en Facebook Así que conéctense por donde quieran los teléfonos en la cabina Son el 1084 1030 para el área metropolitana Es decir, el área de la Ciudad de México Porque desde aquí estamos transmitiendo Pero con las redes sociales ya veo que se me empieza a sumar gente de todos lados Te doy la bienvenida, Lourdes Y te la doy a ti porque te metiste desde Los Ángeles Y ya nos estás mandando saludos Y eso me encanta Mi segunda casa, Los Ángeles Bueno, yo soy como ciudadana del mundo Porque la verdad es que a mí en los lugares que he tenido el privilegio de vivir Que son Ciudad de México, Los Ángeles y Miami Realmente los considero hogares, todos estos lugares También estuve en San Antonio San Antonio me la vi un poquito más difícil Pero también tengo amigas cariñosísimas y personas a las que quiero mucho Pero fíjense, ya no vamos a darle tanto preámbulo Porque el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que a mí me fascina Y que es el Reiki Ustedes han escuchado hablar del Reiki Quiero que me empiecen a escribir y me digan Si conocen lo que es el Reiki Si lo han intentado alguna vez Si han recibido terapias Si no, si tienen algunas preguntas Porque vamos a tener una experta que nos va a ayudar a descubrir mucho Acerca de esta maravillosa práctica espiritual japonesa Que asegura que el alivio de gran cantidad de enfermedades Se transmite a través de la energía por medio de las manos Si, así como lo están escuchando Si ya lo conocen, ya saben de lo que estoy hablando Si no, en el transcurso del programa de hoy se van a enterar Aunque no tiene una base científica Cada vez más gente lo practica E incluso se imparte desde hace años En muchos hospitales Sobre todo en el oriente Y ahora ya empezó en Europa y Francia Así que cuando ya algo empieza a entrar a un hospital En donde la ciencia que es tan hermética Le empieza a dar cabida Pues es algo maravilloso Porque fíjense que al contrario de otras técnicas de curación Como la acupuntura El Reiki no es una tradición milenaria Sino que fue desarrollada apenas el siglo pasado En 1922 Por un budista zen japonés llamado Mikao Usui Y poco a poco, como todo lo bueno en la vida Se fue extendiendo a través de varios maestros Y lo han hecho popular ahora en todo el mundo Yo tuve mi primera experiencia con sesiones de Reiki Después de que me operaron cuando fui diagnosticada La segunda vez con cáncer Con cáncer de pulmón En esa ocasión conocí a una acupunturista maravillosa Excepcional que se llama Wanda Que está en Miami A la que quiero mucho Y ella me empezó a presentar en el mundo del Reiki Y después, como funciona el universo Que siempre se los digo Cuando uno está emanando esta energía Es lo mismo que uno atrae para uno mismo Y cuando estaba yo con mis sesiones de quimioterapia Un queridísimo amigo mío Juan Pablo Manzanero El hijo de nuestro superidolazo Armando Manzanero Él es maestro de Reiki Y todas las semanas iba a mi casa De verdad que en un acto de generosidad Porque lo hacía con amor Con devoción Con cariño Sin cobrarme absolutamente ni un centavo Y me daba mis sesiones de Reiki Sobre todo en las piernas Que a mí se me atrofiaron mucho con las quimioterapias Y la verdad es que yo empecé a sentir físicamente Los cambios en mi cuerpo Y me empecé a sentir muy bien Ahora, lo que va pasando a lo largo de la vida Es que pues a veces cuando ya nos sentimos bien Pues dejamos de practicar algunas cosas O nos metemos en otras Y entonces a lo mejor no estamos tan metidos en esto Hasta hace poco tiempo Pero eso se los voy a comentar después de la pausa Ya cuando tenga yo aquí A nuestra invitada de lujo Que tenemos el día de hoy El Reiki asume Que existe una energía vital del universo Que está en todos los lugares En el cosmos En la naturaleza Y también dentro de nosotros mismos En el oriente Esa energía vital se llama Chi Y es precisamente lo que nos mantiene vivos Cuando esta energía fluye A través de nuestro cuerpo Nuestras defensas están activas Y nuestro organismo también Entonces es muy importante mantenerla balanceada Y así como en la acupuntura Se ponen esas agujitas en el cuerpo Para desbloquear lo que se conoce En la medicina tradicional china Como los canales energéticos Pues en el Reiki Por medio de la imposición de las manos Y la energía que sale de nuestras manos Se lleva a cabo la sanación o la curación De acuerdo al Reiki Hay personas que pueden transmitirnos Su energía vital a través de las manos Para desbloquear con eso Nuestro flujo vital Y así reactivan nuestro sistema inmunológico Y entonces ¿Qué pasa? Que se lleva a cabo la autosanación Esto es fascinante Y fíjense que voy a aprovechar Para hacer un pequeño comercial En el que les voy a decir Que en mi siguiente libro Que sale dentro de unos meses Tengo un capítulo completo En el que hablo del Reiki Porque hablo Este libro es De la conexión que existe Entre las emociones Y las enfermedades Y si es verdad Que se pueden tratar las enfermedades De otra manera Y también quito un poquito esa idea De que todo se puede curar con la mente Porque tampoco estamos hablando de magia Estamos hablando de que las enfermedades Muchas veces son procesos Que tenemos que vivir Y que cumplir por ciertas cosas Pero de eso no se trata el programa de hoy Solamente que quería aprovechar Para hacer un pequeño paréntesis Y decirles que yo creo tanto en esto Que por eso lo incluí en mi siguiente libro ¿Qué hay de verdad en todo esto? Fíjense Aunque para la ciencia No existe una energía vital Que sea la que recorre el universo Y recorre nuestros cuerpos Ni tampoco se ha detectado Ningún tipo de transmisión energética A través de las manos Para las personas que creemos En este tipo de cosas Sí le existe Y yo nada más les voy a hacer una pregunta ¿Ustedes ven el amor O lo sienten? ¿Ustedes ven la compasión O la sienten? ¿Ustedes ven los sentimientos cariñosos O simplemente lo sienten? Pues de la misma manera Que sentimos el amor Que sentimos la compasión Que sentimos toda esta gama De sentimientos maravillosos Existe esta energía vital Dentro de nuestros cuerpos De eso se habla Desde Ahora sí que desde Casi que desde el hombre es hombre Porque muchas culturas En la India Definitivamente En todo el occidente Y cada vez más En el oriente Digo Perdón En todo el oriente Y cada vez más En el occidente Se va hablando Acerca de esta energía De esta fuerza de vida Y si estamos alineados a ella Vamos a vivir Vidas muchísimo más plenas Y muchísimo más felices Los quiero invitar en este momento A los que ya están conectados Con nosotros Por favor Escríbanme sus comentarios Háganme preguntas Si quieren conocer un poco más Acerca de esto Los que hemos sido Sobrevivientes de cáncer Y hemos tenido Tratamientos alternativos Porque créanme Lo que cuando a la muerte Se le ve de cerca Uno se aferra Absolutamente a todo Hemos podido comprobar Que hay cosas Que aunque científicamente No estén comprobadas Definitivamente funcionan Entonces Y escríbanme también Como les digo Todos los días Porque me encanta saber De qué parte del mundo Se están conectando Con nosotros No nada más A través de la señal De Radio Centro Sino a través De nuestras redes sociales Entonces Los dejo Por un momentito Porque tengo que hacer Una breve pausa Para presentar a mi invitada Y el día de hoy Nuestro tema maravilloso Es el Reiki Esa maravillosa técnica Sanadora japonesa Que ahora se está Expandiendo por todo el mundo Soy Maite Prida Y volvemos aquí Arriba con Maite Tengo trabado el light No me está funcionando Entonces estoy viendo Que entran comentarios Pero no los puedo ver Ya me están escuchando Lo que les estoy diciendo Pero ya Ya se destrabó Ya está perfecta Gracias Gracias Entonces Vene ¿Cómo estás? Hola, hola Te saludo Te saludé antes Pero Ya estamos aquí Así Bien Bien Ok Perdón Para tocarle Pues vamos Ok Bien Ahora micro Una cuarta A ver Que ahora no sé Por qué traigo Este desorden Con mis papeles Y no sé dónde está La presentación De Bere Que aquí la traía A la mano Búsquenla aquí ¿No? Por favor Vale Hoy sí que ha sido Un día talondrado Para moi No sé Pásamelo en tu celular ¿No? El que me mandaste Aquí está Te digo que estoy Muy desordenada Bienvenidos nuevamente A esta edición De Arriba con Maite Un programa Que de verdad Yo estoy muy contenta De poder conducir Todos los días Y sobre todo De ver que el público Nos acoge Cada vez más Y les gustan Estos temas Porque lo que estamos Haciendo es Poner un granito De arena En este maravilloso Plano de luz Llamado Planeta Tierra Y estamos tratando De hacer que Las personas Que nos acompañan Crezcan con nosotros En esta búsqueda Hacia las vidas Plenas y felices Y estamos hablando Hoy precisamente Acerca de lo que es El Reiki Y por eso Nuestra invitada Del día de hoy Es Berenice Peregrina Primero vamos a darle Un aplauso Para recibirla Como se merece Muchas gracias Qué bueno que estás Aquí con nosotros Y les voy a decir Por qué la invité Al programa El día de hoy Hace como un mes Alguien me regaló Una sesión Con ella Y yo dije Ah no Pues padrísimo Yo sí voy a ir Porque hace tiempo Que no he tomado Las sesiones de Reiki Los que nos estaban Escuchando desde el inicio Del programa Ya supieron Ya supieron Que durante mis procesos De quimioterapia Tuve la fortuna De recibir Muchas sesiones De Reiki Y que yo creo Que esas definitivamente Contribuyeron A que yo esté Todavía Dando lata Por aquí Entonces Fui a la sesión Y les quiero decir Que salí de ahí Primero que nada Como una persona nueva Después A la pobre de ver Le lloré Con todas las emociones Que me movió Que yo creo que Lo que me ahorré En dos años De no haber ido Al psicólogo Lo descargué En esa sesión Que tuve contigo Pero antes De que hablemos De intimidades Les voy a decir Que Berenice Peregrina Es cosmetóloga Maestra de Reiki Y terapeuta naturista Ella tiene una maestría Reiki Sistema Usui Tibetano Con 17 años De experiencia Y empezó En el camino De Reiki Y dando clases Precisamente De esta filosofía Japonesa Ella es terapeuta Naturista Y cosmetóloga Pero su carrera La ha enfocado En cuidados faciales Y corporales Efectuando tratamientos Faciales O del cuerpo Dependiendo De las necesidades De cada alteración En la piel Y corporal Se refiere A los tratamientos Estéticos Y a varias técnicas De masaje Para el equilibrio Del ser humano Ahora Esto puede sonar Así como que No, no, no El trabajo Que hace esta señora Lo hace Apoyándose De cuarzos De piedras De un instrumento Muy raro Con el que me hizo Hace rato Que no se ni como se llama Te dejo Veré Que tu nos digas Que fue lo que Utilizaste Que parecía como Un señalador Un señalador Exacto Pero vamos a empezar Por el principio Veré ¿Por qué Te empezaste a involucrar En el reiki? ¿Qué significa reiki Para ti? Para mi una transformación Totalmente en mi vida Ok Mi padre Era empírico Y curaba con las manos Entonces Yo sabía Que algo adentro de mi Traía Que podía curar Entonces Empecé a agarrar Totalmente el movimiento Con las manos Si Y empecé a sentir un calor Ok Y me gustaba Si Posteriormente Alguien me dice ¿Por qué no estudias reiki? Ok No sabía que era Realmente como tal Pero a mi me gustaba Porque era con las manos Ok Y empezó totalmente La transformación en mi vida Empezar totalmente A reconocerme Ok A saber quién era yo En esa parte energética Que eso fue fabuloso El saber realmente Quién era yo No nada más La parte física Sino que aparte Una parte emocional Mental Y espiritual Que hacía el reiki Totalmente ese equilibrio En todos mis cuerpos Ok Y ahí empezó Mi trayectoria con el reiki Ok Pero has de haber sido Muy joven Porque si fue hace 17 años Que empezaste con esto A lo mejor Tus amigas no te veían Como que Ay Bájale Qué rollazo O sea Porque estás como En la edad de otras cosas ¿No? Sí No De hecho Mi primera instructora De reiki Sí Siempre me regañaba Porque yo tenía 21 años Sí Entonces Yo llegaba de la fiesta Yo tenía clase de reiki Sí Y siempre me decía Es que eres la peor alumna Que yo he tenido Porque yo llegaba de la fiesta Ajá Entonces para mi maestra Que era muy ortodoxa Era así como Fuera de contexto Sí 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 Posteriormente Es una disciplina Es una disciplina Para la vida Entonces me enseñó Mucha disciplina Primero para mí Y aprendí con el reiki Que yo no puedo dar Lo que yo no tengo Sí Entonces empezó totalmente Esa transformación En mi vida El reiki para mí es Sinónimo a salud De transformación Desde mi esencia más pura Fíjate que bonito La gran maravilla del reiki Es que es para el otro Sí Pero primero para mí Entonces es genial Porque voy dando Ese proceso de salud al otro No yo como berenice Sí Sino como canal reiki que soy Porque yo no decido Qué energía te voy a entregar a ti Qué energía le voy a entregar al otro Y quién sana mejor No, no, no Sí Eso lo decide el reiki Esa energía reiki Esa energía pura Esa energía de fuerza vital Es quien me decide Decide Qué le corresponde a ese ser humano Sí Pero como canal reiki Que me he preparado para hacer Entonces sí El reiki cuando estoy en una terapia En esa terapia Primero me empieza también A desbloquear A sanar A equilibrar Para realmente poder ser ese canal reiki Para que ese flujo de energía pase Y pueda llegar a la realidad del otro Ay, eso está muy lindo Y fíjense que Que yo les estaba platicando La experiencia que tuve con Bere Ya son dos Porque tuve otra Ahora que regresé de viaje Y este Y verdaderamente La forma en la que maneja La energía Te hace conectarte De tal manera Que te abres A ese flujo divino Por así decirlo Y te conectas En una conexión Muy especial O sea Yo Me acuerdo Que cuando estaba yo Acostada en la camilla Me parece que me pusiste Una piedra en el corazón O por aquí Por mi chakra corazón Me pusiste un cuarco No me acuerdo que me pusiste Porque yo tenía los ojos cerrados Por eso no me acuerdo Que fue lo que me colocó Pero sin embargo Si me acuerdo De que empecé a llorar Porque empecé a sentir dolor En mi corazón Pero no en mi corazón De que me va a dar un infarto O sea Lo aclaro Empecé a sentir Como un dolor Muy arraigado De tristeza profunda Que a lo mejor Yo venía acumulando De mucho tiempo Y pues lo venía negando O venía pretendiendo Que no lo tenía Porque así le hacemos En la vida O sea En la vida Siempre tratamos De ser felices Que debemos ser felices Y cuando algo nos duele Muchas veces Lo tapamos En lugar de enfrentarlo Y de dejarlo ir Y yo creo que tú Por medio de este tratamiento Que hiciste Me desbloqueaste De alguna manera Esto que estaba Atoradillo en mí Y bueno Obviamente No voy a contar Mis intimidades Aquí al aire Pero sabemos Que ha funcionado ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro Pero ¿sabes? La maravilla de la energía Es La energía Nadie mentimos Ahí no podemos mentir Claro O sea En la parte consciente Sí puedo decir Me estoy muy bien Me siento súper bien Claro Pero en la parte energética Nadie miente Nadie podemos mentir Claro Porque eso somos En realidad Sí O sea Nosotros Como seres humanos Tenemos esa parte De los chakras Tenemos esa parte De los campos auricos Meridianos energéticos Esa es nuestra realidad Así como nos damos A la tarea De comer bien De vernos bien De sentirnos bien Tenemos que darnos A la tarea De liberar nuestra energía Sí Por medio De esta terapia alternativa Claro que hay muchas Pero hoy Me enfoco totalmente A la parte de Reiki Esta parte De transformación Para tu vida Liberando Tu realidad No tus maquillajes Que todo mundo Somos maestros Y en algún punto No sabía Nos volvemos maestros En eso Sí Pero en este punto Es esa transformación Energética Desde mi esencia Repito Nuevamente Más pura Y eso es el Reiki No a mí me encanta Yo he quedado fascinada Realmente la estoy retomando Fíjate que también Mi mamá estudió Reiki Mi mamá en su época Porque ahorita ya no lo practica Estudiaba Reiki Y obvio Como hijos Pues nos burlábamos de ella Obvio Cuando le decíamos Que nos dolía algo Y quería ponerle Las manos encima Nos reíamos de ella Y por ignorancia Y porque Pues de alguna manera Como que no lo crees ¿Me entiendes? Pero conforme Se ha abierto La conciencia universal Entonces podemos Darnos cuenta De que verdaderamente Es algo que funciona Y algo lindo Y algo que tenemos Que aprovechar Porque está ahí Para nuestro mayor bien Exactamente El Reiki Se tiene que vivir Tienes que sentirlo Tienes que contactar No tienes que tener Experiencia en esto Ni oye Una terapia de Reiki No Es solamente Déjate fluir Déjate fluir Solamente Permítete Realmente Liberarte Sí Porque eso es a lo que se va A una sesión de Reiki Exacto Exacto Fíjate que vamos a ver Algunos de los comentarios Porque me están llamando Mucho la atención Algunos de los comentarios Maravillosos Que nos escribe la gente Delia Martínez de Alfaro Que ella es fiel Seguidora del programa O sea Nos encanta Delia Un saludo cariñoso Para ti Que bueno que estás conectada Nos dice Que interesante el tema de hoy Saludos Maite Yo lo conozco Tengo la fortuna De que mi esposo Haya estudiado Reiki Y tiene buena mano Entonces Esto a lo mejor Si transmitimos un programa De esto hace 15 años Yo te aseguro Que no me hubieran dicho Este comentario Seguramente Te lo aseguro Porque nos damos cuenta Cómo va viendo Vamos a saludar A Yubi Altamirano Erika Erika ya está también Viéndonos Y ella tiene una situación Muy linda Porque Ella es recipiente De trasplante de riñón La vamos a tener aquí En el programa En un par de días Y este Y también es interesante Saber Cómo Este Reiki Nos sirve Hasta para los órganos Fundamentales Y principales De nuestro cuerpo humano De nuestro cuerpo físico Por supuesto ¿Cómo trabaja? Tenemos hace rato Menciono algo que se llaman Algo que tenemos Que se llaman chakras Esos chakras Están conectados A todo nuestro cuerpo Por ciertas terminaciones nerviosas Cuando el Reiki La energía Reiki Empieza a fluir Empieza a fluir A través de los chakras Empieza a hacer ese desbloqueo Por lo tanto Esas terminaciones nerviosas Se conectan Se empiezan a liberar Para que realmente Esa energía de sanación Entre para llegar A esos órganos Y que suba La fuerza vital ¿Qué perdemos Cuando hay una enfermedad? Esa fuerza vital Ciertamente Nuestro sistema inmunológico Empezó en una alteración Pero realmente ¿Qué fue lo primero Que se enfermó? La energía Claro Posteriormente Se empieza a alterar Y se empiezan a enfermar Nuestros órganos El Reiki Empieza a trabajar En todo ese sentido En la parte energética Y se va conectando Con cada uno De nuestros órganos Mencionabas mucho De lo de las quimioterapias Sí ¿Por qué es tan recomendable En un tratamiento Cuando hay quimios O posteriormente Cuando el paciente Este listo Porque empieza a subir La fuerza vital Energética Mental Física Absolutamente Pero sobre todo También cuando están Tomando medicamentos O hay algún medicamento Que se está tomando Pues una enfermedad crónica Potencializa Ese medicamento No quiere decir Que con sesiones de Reiki Se van a quitar los medicamentos No Jamás nos vamos a meter En esa área No Pero potencializa Totalmente El efecto Del medicamento ¿Por qué lo potencializa? Porque al momento Que nosotros liberamos Nuestros chakras Al momento Que empezamos A quitar desbloqueos En nuestra vida Empieza una transformación Y por lo tanto Fluimos mucho mejor En esa energía Por ende Hay mejor fluidez En nuestro cuerpo físico Y como hace rato Les mencionaba La energía No se elemente Claro Y tú lo puedes ver También a través De la mirada De alguien ¿No? Que ves Que está dérmete sano Que está fuerte Que está bien Es también Su parte energética Y el Reiki Se empieza A ver Se empieza a sentir Porque tu vida Se empieza a transformar Y sabes que Me gusta mucho Una cosa que acabas de decir Y quiero hacer hincapié En esto Porque es muy importante Con estas terapias alternativas Nadie pretende Dejar de ir al médico Jamás No Yo soy una Fiel creyente De que tenemos Que integrar La medicina tradicional Con la medicina alternativa Y te voy a decir Por qué creo yo Tanto en esto Porque En una de mis De mis luchas Contra el cáncer Que recurrí A todo O sea Verdaderamente Acupuntura Reiki Chamán Lamas tibetanos Todo Porque en la desesperación Uno recurre a todo Y estando yo Con el chamán Maravilloso Juan Se llamaba Argentino Pero vivió Toda su vida En Perú Practicó mucho En los Andes Él me dijo Mira El tumor Ya está hecho Y no se te hizo De ayer para hoy Tomó un tiempo Para que esas células Se desprogramaran Y empezaran a proliferarse De una manera Incorreta ¿Verdad? Entonces No vamos a pretender Que te lo voy a quitar Aquí en una sesión Para nada Lo que vamos a hacer Es que Te vas a someter A tu cirugía Pero yo te voy a empezar A encaminar Por medio de estos Otros conocimientos A que sepa Tu organismo Que aún Sin el pulmón Que te van a quitar Puede seguir funcionando Y puedes Seguir viviendo Porque vas a Reprogramarte Energéticamente Para que lo que te queda De ese pulmón Que te están quitando Vuelva a funcionar De la manera correcta Y ya sin permitir Que haya Otro Otro Problema de estos ¿No? Entonces Pues a mí eso Como que me cayó el 20 Porque muchas veces Nos aferramos A que Ya Esto me lo va a quitar De golpe No Porque así no ocurren Las cosas No salen de la noche al día Tampoco se van a ir De la noche al día Pero sí se van a ir Eventualmente Entonces Es muy importante Lo que acabas de mencionar Y lo recalco una vez más En el que tenemos Que integrar siempre La medicina tradicional Con la medicina alternativa Claro Y como bien dijiste La enfermedad No llegó en un día No Tuvo todo un proceso Claro Hasta que ya Se manifestó Y nos damos cuenta Claro Cuando hay un estado De depresión No llegó de repente No Tuvo todo un proceso Claro Así es el proceso De sanación Claro Y claro Cualquier persona Que se encuentre En forma Por supuesto Que lo que más Quiere ir rápido Es la sanación Claro Eso es más que entendible Claro Sin embargo También tiene un proceso Y en este proceso Reiki es Deja fluirte Para que se empiece El desbloqueo Y empieza Esa transformación En ti Para que te llegue Esa salud En cualquier aspecto De tu vida Porque efectivamente Como también bien lo dijiste Somos integrales Absolutamente Y con esto Nos vamos a una pausa Breve Pero esto es Arriba con Maite Y volvemos enseguida Con este súper tema Que es el Reiki No te corté Es que ya Alex Ahorita me saca el sartén Si no Si no Le colgamos ya rápido Un minuto Ok Oigan amigos Que están en las redes Porfa Empiécenos a compartir Con otras personas Para que sigamos Creando esta maravillosa Cadena de luz Que estamos haciendo Para ustedes Para ustedes Para todos Y este Y A ustedes Que me están viendo Les digo Que el pelo de hoy Todavía no está hecho Y me disculpo Pero es que Esta noche Grabamos la final Del programa En el que soy jueza Star designer México En el que estamos Encontrando El nuevo diseñador Que va a representar A México En todas las pasarelas Y entonces Me pidieron Que no me pusieran Ningún producto Ni nada Para que me puedan Peinar bien En cuanto llegue Porque tenemos Alfombra Y toda la cosa Entonces Como en el radio No me ven Pues no les digo Para allá Pero como ustedes Si me están viendo Si se los digo A ustedes Entonces Para que vean Porque A veces Tenemos todos Días de mantelo Y no pasa nada La vida sigue Y todo sigue perfecto Y todo fluye Con ese tema tan lindo Compártanos Escríbanos Ahorita regresando Voy a empezar A hacer comentarios De todos ustedes De todos ustedes Arriba con Maite Bienvenidos nuevamente A esta edición De Arriba con Maite El día de hoy Hoy estamos hablando Acerca del Reiki Una práctica espiritual Japonesa Que asegura El alivio De gran cantidad De enfermedades Transmitiendo energía A través de las manos Y para hablar Acerca de esto Tenemos aquí A nuestra experta Berenice Peregrina Ella está En la Ciudad de México Aquí tiene su consultorio Aquí la pueden pasar A ver Si alguien necesita Informes Acerca de Cómo contactarla Mándenos un WhatsApp O llamen aquí Al teléfono en cabina Que es el 1084 1030 Y con mucho gusto Les vamos a proporcionar Su información Yo personalmente Se las recomiendo Porque yo ya he tenido Dos sesiones con ella La verdad es que Me ha ido súper bien Me han transformado Me han quitado Pesos de encima Siento que estoy Fluyendo mejor Y como yo sí Verdaderamente creo En que hay que vivir Alineados En esta vida Entonces estoy muy contenta De haberte conocido Y de poder trabajar contigo Y te voy a decir Que tenemos que mandar Muchos saludos A Lourdes Rentería Desde Los Ángeles, California A Patsy Monroy Angélica Mena Patsy nos dice Que nos ve Y nos escucha Desde Iztapaluca El Estado de México Qué bonito Fíjate Mary Yu nos dice Buena tarde Maite He escuchado del Reiki Pero no sé bien De qué se trata Entonces espero Que para el final Del programa Tengas una idea Muchísimo más clara De lo que se trata Esto Juan Manuel Durán Un saludo Muy cariñoso Hasta Dallas, Texas A Nene Desde Tijuana Baja California Fíjate Oscar Desde Boston Nos manda saludos Ay Oscar Ortiz También a ti Un saludo Con muchísimo cariño Juan Manuel Durán Nos dices Que nos ves Y nos escuchas Perfecto Oscar Tú me dices Que soy un ángel Pues muchas gracias Muchas gracias No soy un ángel Pero se siente bonito Que le digan a uno Cosas lindas Esperanza Doberning Desde Calgary, Canadá Ya estábamos extrañando A Esperancita Que no se nos había conectado En algunos días Entonces le mandamos Un saludo muy cariñoso A ella Con todo cariño Y yo por aquí Estaba viendo también Que a ti Te estaba mandando Un saludo muy cariñoso Mari Ramírez Que dice Mari O pone después Lulu Ramírez Dice Tengo la fortuna Y bendición De conocer el Reiki Por medio de Berenice Peregrina Es una experta Muy profesional Me ha ayudado Transformó mi vida Fíjate que bonito Que hable así de ti Gracias La verdad que eso Está muy lindo Síguenos platicando Un poquito Acerca de Estas transformaciones ¿Qué sientes tú Cuando tienes Personas que acuden a ti Y tú vas notando El cambio Tanto una persona Que quizá haya llegado Deprimida Y de repente La ves que empieza a florecer Una persona que ha llegado Con algún mal Y tú vas Dándote cuenta De las transformaciones Tú Beren ¿Qué sientes? Para mí es una gran alegría Ver A veces me encantaría Tomarles una foto ¿No? Como llegan Y cómo se van Pero Es la mayor gratitud Que yo le tengo A toda la gente Que me ha permitido Acompañarlos En su proceso Porque yo es eso Lo que hago Los acompaño No es de Ay Como hace rato Les decía Yo sano Y qué bueno No, no, no Yo te acompaño En ese proceso Que tú me estás Permitiendo entrar A mí se me hace algo Tan sagrado La energía Que me permiten Totalmente Desnudar su alma Para yo poder Entrar en la sesión De reiki Y eso Y eso no tengo Como Más que con el Gracias Y verlos En la transformación Que ellos tienen En sus vidas Ver cómo cambian Físicamente Emocionalmente Mentalmente Espiritualmente Y entonces Ahí se hace Toda esa comunión Integral Sí Todo lo que realmente Como seres humanos Somos Porque realmente He visto Que si empiezan A transformar su vida Claro que sí Y cada vez Se encuentran Mejor Hace rato Dijiste en la introducción Muy cierto Que cuando empezamos A sentirnos bien Y ahí me incluyo Casi todos los seres humanos Lo hacemos Nos empezamos a sentir muy bien Y lo dejamos ¿Por qué? Porque ya estamos bien Claro Sin embargo Si es importante El mantenimiento Claro Porque todos sentimos Todos necesitamos Todos tenemos Pruebas difíciles En la vida Todos tenemos Una vida Y todos estamos En esta vida Viviéndola de esta forma Por lo tanto Tenemos también Que hacernos cosas Para podernos Liberar Y el reiki Te ayuda totalmente En esa liberación Te sientes bien Ya acabo tus sesiones Pero sigue en un mantenimiento ¿Por qué? Porque si no Otra vez se regresa Porque va a haber eventos Que otra vez Vienen los bloqueos Que otra vez Viene A lo mejor La persona Si no era fácil De expresar sus sentimientos Vuelve a cerrarse Y entonces Ahí viene otra vez El mantenimiento Sí Exacto Porque así como El cuerpo tiene memoria Cada uno de nuestros músculos La energía Tiene memoria Entonces empezamos a hacer Un poco más rápido Esa transformación Por eso el mantenimiento Es importante En esa parte Fíjate que te voy a hacer Una pregunta capciosa Aprovechando que estás aquí Y no sé si me puedes ayudar Con la respuesta o no Pero ahí te va mi pregunta Perdón Yo pensaba anteriormente Que la cuestión De la menopausia En las mujeres Obviamente sabemos Por qué ocurre Sabemos que va a empezar A cierta edad A veces necesitamos Suplementos Hormonas Lo que sea Para pasar por esa época A mí me indujeron La menopausia A los 38 años de edad Cuando empecé Mi primera ronda De quimioterapias Ok Desde ahí empezaron Esos calores Esos bochornos O sea Todo lo que conlleva La menopausia Por eso yo llevo Mi abanico A todos lados Y ahora sí Que ya no me da pena Cada vez que llega Uno de estos Pues a sacar el abanico Y a ser Bienvenido sea Sin embargo Cuando a mí Me detectaron El cáncer en el útero Y me tuvieron que someter A una histerectomía radical Y me quitaron todo O sea Me vaciaron Digamos Yo pensé Que pues ya la menopausia Se iba a ir también Y yo estaba feliz O surprise Para nada A mí me siguen dando Los bochornos Me siguen dando los calores A mí me suena A que esto tiene que ver Con la memoria celular Y con la energía vital De nuestro cuerpo Ahorita que lo estás diciendo Estoy poniendo dos Y dos son cuatro Claro El cuerpo Siempre Aunque ya no se tenga Algún órgano Siempre en la fuerza vital En la parte energética Va a estar presente Sí Por lo tanto Hay personas Que por alguna circunstancia De su vida Perdieron una pierna Y se lo siente Sí ¿Por qué? Porque la energía Nunca se va a borrar Jamás Ok Entonces en una sesión Por ejemplo De Reiki Si llega Me llega alguien En un estado así de salud Sí Yo tengo que trabajar igual No porque no esté presente Claro Como tal Visiblemente Claro No dice que para mí no exista Claro Porque a nivel energético Existe No quiere decir que el cuerpo Se olvidó Y entonces ya de repente No Para nada No porque aparte En algunos momentos Si no se le pone atención A esas zonas Que físicamente Ya no se tienen Sí Puede empezar bloqueos energéticos Ahí Porque aunque no está físico Energético sí Pero muchas veces Se piensa Que pues como no existe No se ve Ya no pasa nada ¿No? Claro Hay que enfocarlo igual Y por eso efectivamente En la parte energética En la fuerza vital Siempre se han registrado Todos los órganos Que tenemos Fíjate Me encanta Que estemos platicando De esto Porque además Creo que con esto Estamos todo mundo Estamos aprendiendo Algo nuevo Todo mundo Estamos aprendiendo Algo nuevo El día de hoy Y de eso se trata esto Vamos a mandarle saludos A Gabriela Zavalú A mi Gabi querida Ella conducía conmigo Un programa de televisión Estaba en Washington Después se fue a Argentina Ya no sé en qué lugar Del mundo te encuentras Pero te mando un saludo Con muchísimo cariño Y me encanta Que te conectes con nosotros Gerardo Martínez Soyola También Excelente programa Saludos desde Toluca Y nos manda Bendiciones Delfín Sé en éxito Todas mujeres Infinitas Bendiciones Qué bonito Que nos escriben Cosas tan lindas Ellen López También nos manda Un saludo Y un abrazo Bueno Ya aquí me están Mandando algunos Comentarios Muy chistosos Porque dice Que igual Me veo hermosa Que no me preocupe Por lo del pelo Pero bueno Pues eso no lo estábamos Diciendo en la señal De Radio Centro Lo estábamos diciendo En las redes sociales Pero ya lo tuve que decir Entonces este Pero me encanta Todo lo de Lo de Lo que tiene que ver Con la función De nuestro cuerpo Porque yo siempre He dicho Y he pensado Y lo creo firmemente Que nuestro cuerpo físico Es únicamente Nuestra vestimenta Mientras estamos De paso En este plano De tercera dimensión Planeta luz Llamado tierra Como le quieran decir Es únicamente Nuestra vestimenta A mí Me causa un poquito De ruido Honestamente Cuando veo A tantas mujeres Lindas Someterse A cualquier cantidad De operaciones Estéticas Para quedar Como de paquete Igual a otras Veinte Porque a final de cuentas Cuando nos vamos Lo que quedó Se queda en la tierra Aquí se queda Lo que trasciende Es nuestro espíritu Y es lo que tenemos Que cultivar Y de alguna manera Yo siento Que el reiki Esta energía Vital De vida No se fija En las apariencias Físicas De ninguna manera Esta parte energética Esta fuerza vital Esta energía reiki Pues no ve La parte física Claro Realmente Se ve La parte energética ¿Cuál es Repito otra vez Tu realidad Sí Para mí Y cuando llegan A una sesión Yo no me fijo Cómo llegan Si vienen arregladas Si están guapos Si no Es ¿Qué me dice tu energía? ¿Qué me está diciendo Tu realidad emocional? Esa es la que a mí me interesa Para que realmente Esa energía maravillosa Llegue en ese proceso De transformación Que tú necesitas Para tener una buena calidad De vida Para que te vuelvas A encontrar contigo ¿Por qué nos maquillamos? ¿Por qué nos gusta Vernos bien? ¿Por qué queremos Tapar mejor Ciertas imperfecciones? Claro Eso pasa En la parte Cuando no queremos Ver en realidad Quienes somos Y hace rato Les decía A la energía Nadie le miente Nadie la puede engañar Nadie la podemos engañar Porque esa no se manipula Esa se empieza A abrir Y me dice La realidad De cómo te vas encontrando Y entonces Sí Para hacerte ese acompañamiento Poder hacer ese proceso Transformador En tu vida Absolutamente Y además Te voy a decir una cosa O sea Sí se vale Y totalmente aceptado Permitido y demás Que las mujeres Nos maquillemos Para sentirnos más lindas Nos pongamos cosas bonitas Que nos hacen subir bien Etcétera Etcétera Que estás transmitiendo Exacto Y entonces Si me voy a esa parte estética Es Estoy bien por dentro Necesito esa parte integral Que somos armonía Sí Pues me gusta arreglarme Me gusta quererme Me gusta cuidarme Busco lo que yo necesite En esa parte estética Claro Porque me quiero Claro Pero porque también me acepto Claro Pero en realidad Ya me estoy reconociendo En realidad Textual ¿Quién soy yo? Eso me gusta muchísimo Y con esto nos vamos a ir A otro A otra pequeña pausa Pero les recuerdo amigos Sigan compartiéndonos Sigan escribiéndonos Sus pensamientos Lo que sienten Lo que quieren Qué bueno Delfín Nos dices que Te parece un programa excelente Bere Peregrina Es una máster En lo que hace Estoy totalmente de acuerdo contigo Nos manda bendiciones Y fíjate una pregunta Que espero que me la contestes Cuando volvamos Porque ya no nos da tiempo De oír la respuesta Pero la pregunta es ¿Esta sanación Ayuda a una persona Con depresión? La respuesta La tenemos Ahora que volvamos Después de una pausa Esto es Arriba con Maite Tandita agüita ¿No? Vale ¿Me puedes mover un poquitito Esta cámara porfa? Para acá Más así Sí, así está mejor Gracias Bueno Este ya es nuestro último bloque Ok Entonces Este Se ha pasado rápido ¿No? Pero ya ¿Estás bien? Tranquilita Es como una práctica normal Aquí De dos amigas Nada más Sí, súper bien Un beso Du Qué bueno que Me tienes que contar A dónde fuiste de viaje Y yo te tengo que contar Muchas novedades Por este frente Al final hay que preguntarle Sus redes o datos Sí Tus redes sociales O datos Nada más tus datos Y además de todo También vamos a poner Vamos a postear O sea Quien quiera Tener información de ella Se la podemos dar nosotros Más bien Diles que si quieren Nos manden un mensaje De email Por eso ya dije Ah, no es que Para postearlo No, no Yo lo dije Que nos mandaran un mensaje Y que nos manda un mensaje Con un mensaje De la vida 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 Tener información Arriba con maite Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite, soy Maite Prida, mi invitada de hoy es Berenice Peregrina y estamos hablando acerca del Reiki, que son verdades, funciona o no funciona, para que sirve y lo que no y antes de que me contestes la pregunta que te habíamos hecho antes del comercial, quiero aprovechar para mandar un saludo muy cariñoso a Maite Santa María al Valle de San Fernando, California y a Filadelfo Brito, un chef espectacular, que también tuve como invitado en uno de los programas de Mejorando tu Salud que grabamos allá en Los Ángeles, así que eso es lo que me encanta del internet, que se nos puede conectar gente de todos lados Obvio, me encanta la señal de Radio Centro 1030M, señal digital, todo me fascina, pero me parece maravilloso que por medio de todo esto podamos seguir impartiendo en esta ocasión los conocimientos tuyos, dinos, ¿se puede o no curar la depresión o tratar la depresión por medio del Reiki? Sí se puede tratar, ¿cómo se trata? Dependiendo tus necesidades, o sea yo por medio de una entrevista voy detectando ciertas cosas en tu energía y de ahí empiezo a trabajar, empiezo a acompañarte para lo que tú vas necesitando en ese estado depresivo como hace rato bien dijimos, si yo también detecto que necesitas entrar a una terapia psicológica y demás también te lo voy a comentar, porque no vengo a mentirte de que solamente con el Reiki se te va a quitar no, pero vamos a ayudar a esa terapia si ya estás en terapia psicológica o bien si no lo estás a que realmente empieces a saber por qué estás en ese estado depresivo qué es lo que pasó contigo, en qué momento te perdiste para entrar en ese proceso en tu vida entonces el Reiki empieza a hacer esa transformación y probablemente a la primera sesión digas pues no, no sé por qué me encuentro así, ok, dijimos hace rato, todo es un proceso en este proceso de la terapia, de las terapias, se va a ir viendo qué es lo que está pasando contigo y hacia dónde va a ir fluyendo tu energía, porque aparte de todo cuando la energía empieza a fluir mejor te empiezas a dar cuenta de muchas cosas, como empiezas a desbloquearte como se dice coloquialmente, te empiezan a caer muchos veintis y empiezas a entrelazar tu realidad emocional con qué eventos te llevaron a encontrarte hoy día de esa forma porque además tú lo cuestionas, o sea, yo que he sido tu paciente, tú me has cuestionado ¿por qué te sientes así? no sé, bueno, pero a ver, piensa, ¿en qué momento de tu vida te sentiste así? ¿cómo te sentiste con lo que estás pasando hoy hace 20 años? ¿cómo se...? entonces tú nos vas guiando por ese camino para encontrar la respuesta que muchas veces nosotros no conocemos, o sea, la tenemos ahí pero está guardadita, ¿no? Claro, porque como hace rato decimos, toda enfermedad y una depresión no es ahorita No Un evento origen tuvo que surgir para que eso se accionara en depresión Pero no nada más uno, el evento origen fue uno, pero de ahí empezaron muchas ramificaciones en la vida para que existiera esta alteración Claro Y no se tomó en cuenta, entonces se sigue viviendo Y se sigue en la rutina normal, total, al fin y al cabo el ser humano, obviamente lo digo sarcástico, nos acostumbramos a todo Claro, claro Entonces ya no se dan chance de sentir, no se dan oportunidad de contactar Claro Por eso es que existen tantas alteraciones Yo creo totalmente que si el ser humano se diera al menos una sesión de Reiki una vez al mes Sí Seríamos otra calidad de seres humanos Una vez al mes Estoy totalmente convencida de eso Con eso podríamos mover toda esta energía y esta fuerza vital en todos nosotros Por supuesto, por supuesto, obviamente cuando llegas a sesión, cuando te recibo como paciente te voy a indicar cuántas sesiones necesitas dependiendo los bloqueos que traigas Claro Pero posteriormente si nos diéramos una al mes, que nos diéramos permiso de vivirla una vez al mes, de que nos apapachara una vez al mes, no seríamos los seres humanos que hoy día somos Y sabes que en el oriente se practica muchísimo, o sea, tú vas caminando en las calles de cualquiera de estas grandes ciudades, o sea, Tokio, Hong Kong, donde sea Y ves Reiki Master, Reiki Master, Reiki Master, sesiones de Reiki, 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 Reiki O sea, es algo que la gente practica tanto como los masajes Y que nosotros aquí, muchas veces, pues nos da tacañeza, preferimos comprarnos una blusa linda antes que gastar en una sesión que nos puede ayudar a alguna cuestión importante de nuestra salud y demás, ¿no? Entonces yo creo que es importante de alguna manera tratar de empezar a reprogramarnos, a cambiar ese chip en donde están las verdaderas prioridades en la vida O sea, ¿qué quiero? ¿Qué me va a servir más a largo plazo? ¿Una blusa nueva o una sesión de Reiki? ¿Sabes? Creo que necesitamos volver a aprender a querernos Sí Porque muchas veces, por circunstancias en la vida, o nunca nadie nos enseñó que no es que te lo enseñen En algún momento el ser humano tenemos conciencia Y esa conciencia te tiene que hacer un alto en tu vida para que tu vida se empiece a transformar Pero tú eres el creador totalmente de tu vida Sí Entonces, en esta parte del Reiki, esa energía empieza a fluir totalmente para que se empiece a crear una nueva calidad en tu vida Pero por ti mismo, repito, no es que yo decida qué tipo de energía y quién sana más rápido, no, para nada Eres tú mismo lo vas a decidir, pero apréndete a querer la inversión más grande eres tú Y si te inviertes en tu salud, en todo aspecto, en esta parte integral, va a haber totalmente esa transformación Me encanta lo que nos estás diciendo En dónde te puede encontrar la gente en la Ciudad de México, porque tú estás aquí en México En dónde te localizan, cómo se acercan, quién quiera sus datos Nos puede escribir también un inbox por medio de nuestras redes sociales Pero tú dinos en dónde te pueden encontrar Todo, por favor, es con previa cita Perdón, con previa cita es solamente por WhatsApp Sí Mi número es 5544638750 5544638750 Berenice Peregrina, únicamente por WhatsApp para sacar citas Y ella tiene consultorios en dos partes de la Ciudad de México Así que se pueden trasladar a una o a la otra A la que les quede más cerca Y verdaderamente yo se los recomiendo Yo ya empecé mis sesiones con ella Me gustó tanto la primera que tuve Que por eso decidí invitarla al programa Porque ya saben ustedes que a mí me encanta algo Y entonces sí, lo apoyo de corazón Como se deben de apoyar las cosas que uno quiere Y las causas en las que uno cree en la vida, ¿correcto? Beren, vamos a cerrar Me encanta que nos estés diciendo Que es muy importante que nos aprendamos a querer nuevamente Porque en algún momento, cuando somos niños Nos adoramos, nos aceptamos Somos muy libres Nos creemos lo máximo Creemos que podemos conquistar el mundo Pero en nuestro trayecto hacia la edad adulta Pasan tantas cosas que nos quiebran O que nos derrumban O que nos lastiman Que vamos dejando de ser nuestra propia prioridad ¿Cómo nos volvemos a querer? Recuerde que su esencia nunca cambia Aunque hayan pasado circunstancias muy difíciles Y entonces si se empieza esa transformación en desbloquear su energía Todo eso te va a empezar, repito otra vez, a reconocerte Y eso te va a llevar a quererte Porque a lo mejor nunca se han querido Pero todo se aprende Y solamente recordar realmente quién eres en esa transformación de ti mismo Muchísimas gracias Berenice Gracias por haber compartido Gracias a ustedes Conocimientos con nosotros el día de hoy Y a todos ustedes radioescuchas Y personas que nos siguen en las redes sociales Les deseo que tengan una excelente tarde Soy Maite Prida Esto fue Arriba con Maite Hasta la próxima ¡Ay, qué bonito! ¿Qué tal eso hace? ¡Me encantó! ¡Ay, qué bueno! ¡Me encantó! ¡Chao, amigos! Nos vemos mañana Y vean las fotos de todo lo que voy a postear esta noche Que va a estar muy padre ¡Gracias! ¡Los quiero!